Se da la partida de la última del programa, ha caído el jinete Lesbón y Guita al darse la partida. Inmediatamente Miss Cancún por dentro busca la punta, a su costado lo hace Kato. En el tercer puesto corre por el medio 7 truenos. En el grupo ganando terreno al Rachid, también lo hace Lala. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Miss Cancún con ligera ventaja. En el segundo lugar marcha por el medio Kato. En el tercer puesto, muy cerca, lo hace por el lado de afuera al Rachid. También se viene dedicando el grupo Sansón. Van llegando de esta manera a los últimos 300. Ha quedado Kato con ligera ventaja y de inmediato Sansón ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Rachid. Últimos 150, Kato ha dominado. Sansón ha quedado en el segundo lugar y tercero encima al Rachid. Faltan 50, Kato en la punta. Kato primero llega a la meta, segundo a Rachid. Tercero remata Sansón. Cuarto finaliza muy cerca, pica cero. A continuación remata MQ. Luego finaliza Amanda Miguel. Gana la séptima carrera del programa. El número 4 Kato con Leo Van Peltroche. ¡Gracios!